Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal de YouTube, yo me llamo Yisnercia, si no me conoces, suscríbete aquí abajo y prende la campanita para cuando subida te llegan notificaciones, así que ya sabes, y si eres las mías, pues que hago, mamá, como te he oído en la vida, que no te he mirado, bueno, vamos a empezar este video ya, el día de hoy les traigo puras cosas de la tienda de mi amiga, si, mi amiga se llama Blanca, ella tiene una tienda de ropa, accesorios y cosméticos en California, pueden ir a su tienda localmente o pueden comprarle a ella en vivo, también vende uñas acrílicas que se pegan como las que son, más o menos, así que si quieres ver que agarramos de su tienda, sigue viendo este video y si quieres comprarle algo, todo va a ser aquí abajo en la descripción por si te interesa, así que vamos a comenzar el video de hoy Bueno, chicas, les voy a mostrar que es la playera primera, es esta, es como un color naranjita, como para ese tiempo es perfecto y ella vende, como les digo, todo tipo de marca de ropa y para gorditas, así que me voy a estar midiendo esta Y también me envió un pantalón Que viene siendo este Miren que bonito, también vende jeans, como les digo, vende ropa Super cute Son, sabes, 3X y tiene rompeduras aquí Así que me voy a venir este outfit Y se los voy a mostrar Bueno, pues chicas, los pantalones no me quedaron así ni que para qué intentarle apretármelos porque no me quedaron Así que ella me envió unos shorts Levi's Estos shorts sí me quedaron, traen dos bolsas de enfrente, como pueden ver Traen bolsas atrás Me queda un poco grande las piernas porque obviamente, pues, yo no tengo unas piernotas Tengo piernitas de avestros Así que estos son los jeans, están bien cómodos Y ella los vende súper baratos Así que les recomiendo mucho su tienda Así que vamos a ver Que más vamos a medir Bueno, aquí me mando esta playera que está bien suave Es larga Y tiene botones atas Está bien cute Así que sigue la otra playera Esta es la otra playera que trae una muchacha con unos aretes Aquí colgando, miren que suave está Tiene como unas rompeduras aquí Está bien cómoda, chicas Y miren qué hermosa está Así que vamos a probar la otra playera Esta es una de las otras playeras que ella me envió Que tiene como colgije de encaje aquí A la orilla de abajo Está bien cómoda, bien enfirable, bien fresca Lo único que no me gusta es que se mire la bracera Así que con esta la pondría una playera abajo Así que la que sigue es un cardigan Es como un chalequito arriba No tengo una playera abajo Así que por eso estoy enseñándola así Pero miren qué hermoso está Llega hasta el menos atrás Y es un cardigan, es un chalequito para tapar No sé si es una playera con tirantes Para que no se vean los brazos O cualquier cosa O para la playa está súper cute Buenas muchachas Esta es otra playera Miren qué hermosa está Tiene el monito enfrente La de detrás Súper fresca Y súper colorida ¡Kapau! ¡Kapau! ¡Ah! ¿Qué dijeron? ¿El chacaloso de la Yesenia? ¡No! Así que ella también vende tapabocas De Louis Vuitton De Gucci Y todo lo que tú quieras Mamacuchi ¡Eh! Así que si le quieren comprar Ya saben Ahí está Otra es esta playera Que está súper bonita Me trae mucho de acuerdo A los Tiempos Aquellos viejísimos Cuando usaban bikinis Así como ese tipo de Stripes Está súper cute Y tiene como Rufle Que es lo que me gusta mucho Y tiene el amarrado aquí El nudo Así que Lo único que no me gusta mucho Es este parte del cuello Pero en fin Vamos a ver Quinta tú y yo Siento que traigo una bata Como esa Es como cuando va a llegar El amante A verte A tu casa Y estás Ya me enseñaré Y tenía Pues no Fíjate La otra es Esta Es como una sudadera Manga larga Con unas flores Súper rústica Calientita Y sí me quedó un poco apertada Como pueden ver Así que no pasa nada Entre más apertada Más buena la morra La otra playera Que me envió Chicas Va a ser esta Miren Está súper grande Y súper cómoda Miren Tiene como Los piquitos a los lados No sé si lo pueden ver Es gris Tiene dos dulces de enfrente Y esta es de la marca Avenue O sea La tienda Avenida Ella vende Todo tipo de marcas De Route 21 De Avenue De Forever 21 De todas las marcas Le llegan Así que Hay bien navidad Yo sé que hay muchos Pero hay que comprarse Para ustedes Y para grabar Así que no sean Tacañas Compren Bueno chicas Esta es la otra playera La verdad No me gustó Por como se me ve De aquí la panza Pero la verdad Si la salía Como para dormir Porque para salir No me gusta Como me ve De la panza A lo mejor Con una playera Abajo O a lo mejor Con uno de estos De los Chalequitos Este tiene color azul Este mía Sí Sí me la pondría Pero la verdad Sola no Así con eso encima La verdad Sí me la pondría Chicas Con esta Parezco Murciélago Gordo No me gustó Pero Está cute El print La tela Se siente chingona Pero Está muy chiquita De los brazos Muy apartada De aquí Y está muy corta De detrás Así que What's up No les voy a dar A coronavirus Porque Es una playera No es una chugo Tú entiendes Chicas Chicas Me acaban de robar Me robaron el cuello Y me robaron la playera Hay que ser franca Parezco una gorda Pero en versión Queso reventado Un queso reventado No soporto Una playera con esto Todavía sí Pero la verdad ¿Qué es esto? ¿Para alguien más flaco? Sí ¿Para mí? Pues nomás ¿No? Y luego La cadena de G-Yone G-Yone What's up What's up La reina De los cardigans Aquí está otro cardigan Está bien bonito Super cute ¿Qué vale? ¿Qué vale mija? Llevo tu macho ¿Vas a querer? ¿O qué pedo? Ya Fuera de pedos Esta es la última playera Bien Tienen un nudito aquí al lado Está super cute el nudo Está bonita la camiseta De verdad Sí me gustó Me siento como un árbol japonés De más no me quieran pegar Super cute Ahora sí Les voy a enseñar los accesorios Uno Uno de los accesorios Que me envió Son estos Que son de Gucci Trae el collar Y los aretes Ay bien perra Ya no me hagas Porque sea rica Luego También Esto yo lo compré Le compré Estos De la marca Clean Color Que son para desmaquillar Son los Meltaways Que la verdad chicas Esto Te desmaquilla Al chingazo Les voy a seguir en el vivo Luego también me envió Una Paredita de sombras Me envió Estos accesorios Super cute Y también Me envió Estas pulseras Que están bien bonitas La verdad Están preciosas Tienen los ojitos Y la manita A ver si los puede levantar La cámara ¿Dónde están los manitas? Aquí está Tiene la manita Y tiene el ojito Miren Están bien hermosas Las pulseras Chicas La verdad Se las recomiendo Ok Vende Cosméticos Uñas Para terminar Bueno Bueno chicas Las uñas Vienen en una hermosa Caja como esta Con un moñito Y aquí está El precio De 35 dólares También trae Todos los stickers Para pegar las uñas Y las instrucciones Y aquí está La información de ella Y las uñas Se ven así Ella hace Todo tipo de uñas Todo tipo de diseño Estas son de Louis Vuitton Como pueden ver Trae todo lo que ocupas Para pegar tus uñas Están súper hermosas Yo no me las había puesto Porque estaba esperando Hacer este video Porque le dije Dame chance Hacer este video Para que todas las pinches Viajas ahora En una ferie O nada contigo Y ve la ropa bonita Que te cargas Porque esta mujer Tiene la tienda Llena de ropa Y accesorios Que cuando tú entras Dices Oh my god Todo te quieres llevar Créamelo Yo me gasté el otro día Como 250 dólares En su tienda Porque me encantaban Sus cosas Así que No crean que Me está pagando Aquí por esto No Yo lo compré Con mi ropa Con mi ropa Con mi dinero Así que Chicas Espero que les haya gustado Este video Súper rapidito Aquí Que no era planeado La neta Les quería enseñar esto Voy a seguir Tratando de subir Más videos seguidos Porque Quiero traerles Diferentes contenidos El próximo video Quiero hacer uno Con el pollo Y después de ahí Sigue la birria Con mi abuela Así que Suscríbanse Entren al sorteo Anterior Aquí en este video Voy a hacer un sorteo Le voy a hablar Con mi amiga blanca Para que regalemos Una tarjeta De la tienda Si no Yo les doy el dinero Y se compran algo Así que Así para no batallar Así que Voy a poner Toda la información Aquí abajo Al momento de decidir Sobre el sorteo Voy a poner Todo abajo Porque todavía tengo Que ver con ella Así que Con eso dicho Chicas Vayan a seguirla Y si van a ir a sus videos En vivo Cuando ella venda O algo así Díganle que vienen De parte de Yesenia Para ver si les dan Un descuento O algo Así que Con eso dicho Las quiero Las adoro Mis videos Nunca son planeados Espero que les guste Mi contenido Y que sigan rifando Las gordas Que también Nosotros podemos Chingao Música Música